Mira, básicamente la afluencia de estos jovencitos es para que sean candidatos a asistir a los cursos de valores. Para ello les piden una identificación que normalmente utilizan el certificado de primaria o la credencial de la misma escuela como identificación. Pero muchos de ellos quizás no hayan terminado la primaria, quizás estén terminando la primaria, o sea, jovencitos que no continuaron estudiando y no cuentan con ninguna identificación. Eso hace que los manden aquí con nosotros a solicitar una carta para que se identifiquen y para ello necesitan que asista papá, mamá o en última instancia un tutor oficialmente nominado. Para ello necesitamos su acta de nacimiento, su copia, dos fotografías a tamaño credencial de frente, blanco y negro a color, y dos testigos. Estos van a certificar que la fotografía que está adherida al lado izquierdo de la carta pertenezca al jovencito cuyo nombre estamos incluyendo en la carta. Como estos grupos son por colonias, los cursos de valores los dan en determinada escuela, lo que hacemos nosotros para simplificar es que aceptamos dos testigos que sean de la misma colonia, los identificamos lógicamente por su credencial de lector, y entonces utilizamos dos testigos para cinco, seis, siete u ocho jovencitos. De esa manera simplificamos nosotros el trabajo de la impresión de carta, facilitamos la afluencia de los jovencitos para que vengan a más con papá o mamá, porque tiene que firmar el papá o la mamá una carta especial, el jovencito tiene que firmar su carta de identidad, y una tercera hoja la firman los testigos. De esa manera estamos ciertos nosotros de que la persona cuya identificación hacemos esté perfectamente avalada con documentos oficiales de los testigos, como credencial de lector, licencia de manejo la aceptamos debido al control que existe hoy, cartilla militar en caso de varones, o el pasaporte mexicano.